Otro río, el Alcanadre, ha multiplicado su caudal por 20 en los últimos cuatro días a su paso por Vallovar. Había inquietud en la localidad oscense, aunque finalmente, en Crigrilla Campa, el agua no ha afectado a las viviendas. Aunque sí lo ha hecho a terrenos de cultivo y a algunos almacenes agrícolas. Preocupaba que el agua pudiera filtrar a esas viviendas más cercanas al cauce del río, las que ven a mi espalda, pero finalmente no lo ha hecho. Para que se hagan una idea, habitualmente el cauce del río, el Alcanadre, a su paso por Vallovar, suele discurrir por dos de los ojos del puente y ahora lo hace por todos ellos. Debido a ese aumento de caudal, que si el lunes era de algo más de 6 metros cúbicos por segundo, hoy supera los 120 metros cúbicos por segundo, es decir, 20 veces más. Los vecinos piden una mayor limpieza del lecho del río para evitar estos episodios. En Sadiñina, más de 3.000 vecinos no pueden beber agua desde ayer. El problema es que el caudal de la acequia que suministra el consumo está turbio. Las lluvias caídas en los últimos días han hecho que el río Alcanadre, del que nutre esta acequia, tiene mucho sedimento, lo que ha alterado su potabilidad. El problema no es nuevo. De hecho, aseguran que los vecinos de esta localidad hace tiempo que no beben agua del grifo. El ayuntamiento realiza una captación de emergencia. Coger agua del sector 11 mediante un hidrante que tenemos una captación un poco, podríamos decir, transitoria. Lo deseable sería que con el tiempo tuviéramos una captación estable y poco a poco pasáramos a consumir agua ya directamente del canal del flumen o del sector 11.